Iniciamos nuestro recorrido por el mundo digital con este tuit del gobernador Luis Monsalvo. Qué bueno pasar por el municipio de La Paz y ver cómo avanza la construcción de la avenida Ciro Pupo. Aparece la imagen con los trabajadores y las máquinas en movimiento. El mandatario de los cesarenses presentó ante la comunidad los diseños del CDT Pesquerio Ganadero desde la plazoleta de la Gobernación, arroba prensa Gop Cesar Trinó. Edison Ennao es el experto de la Universidad Nacional quien elaboró los diseños arquitectónicos de los CDT Pesquero y Ganadero. Y estos fueron los retuits destacados desde el timeline del gobernador. El retuiteo, arroba el país Vallenato. Gobernador Luis Monsalvo realiza presentación de dos proyectos que son el salto a la tecnología y agroindustria. Retuiteo, arroba ATL Innovación. Luis Monsalvo adelanta estudios para remodelación integral del Coliseo Cubierto de Valle de Upar. Tres imágenes y editadas por esta cuenta. En simultánea, los municipios del Cesar y por segundo año consecutivo, la Administración Departamental realizó A Salvo en el Aula, estrategia del gobernador Monsalvo para que los niños que dejaron sus escuelas vuelvan a estudiar. Arroba Alcaldía Bosconia, gran jornada. A Salvo en el Aula, para que ningún niño y adolescente se quede sin estudiar en Bosconia. Arroba Luis Monsalvo. Mientras tanto, arroba Alcaldía La Jagua. Gobernador Luis Monsalvo hace en este momento el lanzamiento oficial de la campaña A Salvo en el Aula. Más tuit de arroba Luis Monsalvo. Entregamos 224 instrumentos musicales a ocho instituciones educativas. Sembramos en nuestra cultura para lograr la paz. Aparecen las bandas que nos acompañaron en esta jornada. Y para finalizar, esta foto desde el despacho del gobernador Luis Monsalvo, acompañado por el secretario de Salud y algunos niños quienes solicitaron apoyo del gobierno departamental para realizarse cirugías. El gobernador trinó, Hoy sostuvimos mesa de trabajo sobre malformaciones congénitas con médicos, pacientes, padres y secretario de Salud. Ante este trino respondieron, Arroba Dayana Jaime. Luis Monsalvo, buena gestión gobernador. Estos niños necesitan de mucho apoyo médico especializado y rehabilitación. Bendiciones. Arroba Jack Valle. Luis Monsalvo, buena por esa gobernador. Por la salud de los niños, que más la necesitan. Arroba Mirelda Churio. Luis Monsalvo, excelente gestión. Velar por la salud de los niños con dificultades. Más bendiciones sobre usted y los suyos vendrán. Estos son los tuits más destacados de la semana.